R.G. Records Yo G. Minister Dono Una vez más exaltando Y gloria buscando a Jesús Junto a Roman G Yes man Again G Gatos Dale pena a él No existe nada que no pueda hacer Yeah Ven a él Porque el día del juicio no hay donde correr No, no, no Ven a él Te está esperando con los brazos abiertos Sí Y el cruel Quiere que recibas el mismo castigo Que Yo Llamo a mujer de la nueva escuela Presentando la nueva era Que el ataque de Satán es echado fuera Porque en eso yo tengo escuela Yo vengo Representando a Cristo Yo predico por la pena Por lo que haya visto Para el día del rato Estoy listo Porque Jesús y yo Somos un listo Por ese momento yo te vengo a cantar Que el nivel del mundo pronto va a llegar Y muchas personas no se van a salvar Yeah Y si te vas a desesperar Porque lo que quieres es mucha fama amigo Vale No, no, no No sé que es el drama Pero yo sí vengo con esa maña Y a presentarme a Cristo Que el no falla Ven a él No existe nada que no pueda hacer Yeah Ven a él Porque el día del juicio no hay donde correr No, no, no Ven a él Te estoy esperando con los brazos abiertos Sí Y el cruel Quiere que recibas el mismo castigo Que él Yo vengo con el rap de la vieja escuela En combinación con la nueva era Diciendo las cosas a su manera Haciendo las cosas no solo de afuera Su misericordia es para cualquiera Pero su perdón solo para el que lo pida Al que de corazón humillado se arrepienta Acepto y reciba al que pagó las cuentas Al único El fiel y verdadero El que derramó su sangre en el madero El perro, el primero y postrero El que prometió que volverá como un guerrero En un caballo blanco en santidad así lo espero Ya sea que él venga o me llame primero Aquí estaré postrado a sus pies por el mesmero Aquí estaré postrado a los pies del mero mero Ven a él Ven a él No existe nada que no pueda hacer Ven a él Porque el día del juicio no hay donde correr No, no, no Ven a él Te está esperando con los brazos abiertos Sí Y el cruel Quiere que recibas el mismo castigo Quiere que se al abierto Que es el hombre ¡Para la luz! 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 Gracias por ver el video.